El adquiriente, el adquiriente de la transmisión, a ver, en las transmisiones a título oneroso es el contribuyente, el que... Mira nena, aquí hay una cuestión, el concepto es el concepto. El que ha de ser, o sea, perdón. ¿No tiene por casualidad un chimpancé en el bolsillo? Ah, ya, ahora veo bien. A ver, que me estoy guiando que no entiendo mi propia letra. La ley dice que las transmisiones a título oneroso, por igual, la ley dice que las transmisiones a título oneroso, el contribuyente ha de ser el transmitente. Tenemos un pollo con la guerra, que no nos aclara. A diferencia de las transmisiones a título oneroso, lo cual tiene su lógica, para después decir que es el adquiriente, tendrá la condición de sustituto del contribuyente y nuevamente decir que... La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. Que será el sustituto quien podrá repercutir al transmitente el importe del grabamiento. Pues yo creo que me voy a sacar la chaca.